Eres como agua dulce Eres mi esperanza de tenerte pegadito aquí a mi lado Eres como una bola de cristal que me permite entrar en el futuro Me ayudas a escoger el bien del mal dándome solo amor puro Y me has hecho sentir lo que no había sentido Y me has hecho vivir lo que no había vivido Por ti vuelvo a nacer como en primavera Dispuesta a regalarte mi vida entera De nuevo suenan los latidos en mi pecho Despierta un corazón dormido entre el desecho He vuelto a ver estrellas en la madrugada Y si no estás conmigo no quiero nada No quiero nada Eres como agua dulce que recorre poco a poco por mis venas Limpiando lentamente y con amor curando todas mis venas Tú eres el alimento, eres mi nuevo invento, mi carta de suerte Tú eres mi amuleto crucifijo que me cuida para siempre Eres como una bola de cristal que me permite entrar en el futuro Me ayudas a escoger el bien del mal dándome solo amor puro Y me has hecho sentir lo que no había sentido Y me has hecho vivir lo que no había vivido Por ti vuelvo a nacer como en primavera Dispuesta a regalarte mi vida entera De nuevo suenan los latidos en mi pecho Despierta un corazón dormido entre el desecho He vuelto a ver estrellas en la madrugada Y si no estás conmigo no No quiero nada